Hola en este vídeo voy a explicar sobre el método estático en java y voy a realizar un programa de ejemplo lo primeramente que voy a hacer es crear un archivo a este le voy a llamar principal es para la clase principal la donde se encuentra la función main en esta clase nosotros lo que hacemos es ya meterle los datos al programa ya creamos los objetos como la diferenciamos por este como triangulito verde ahora voy a crear otra clase a la cual voy a llamar persona esto es para realizar la explicación sobre el método estático y los no estáticos creé una clase vemos que esta clase no contiene el triangulito lo cual significa que no es la clase principal bueno al menos aquí en netbeams es una id en la cual podemos programar en java aquí en esta clase persona el nombre de la clase pues es public bueno el antes del nombre de la clase se encuentra el public class y el nombre pues le di el nombre de persona a esa clase vamos a crear los atributos de esa clase que contiene una persona pues una persona contiene un nombre y una edad el nombre tipo string porque son aquí vemos que son letras y la edad pues es un valor entero una vez esto vamos a crear el constructor de la clase es necesario ya haber visto el tema de constructor para tener más facilidad en este tema en este vídeo el constructor recuerden que lleva el nombre de la clase public como se llama la clase persona y ese constructor va a recibir dos parámetros el nombre y la edad un parámetro de tipo string y uno de tipo int el tipo string le podemos dar el nombre que nosotros deseemos por ejemplo le voy a dar el el nombre de nom y el edad luego voy a decir que que en la variable nombre yo almacene este atributo al cual le puse nom y luego digo que que en este atributo edad yo almacene perdón en este nombre edad yo almacene lo que se encuentra aquí estos son los dos atributos de la clase persona estos son para nosotros poder instanciar esa clase es decir vamos a crear objetos esto es para el ejemplo del método no estático ahora voy a crear un método estático método estático al cual yo voy a llamar le voy a llamar saludo cuál es la diferencia entre un método estático y un método no estático bueno la diferencia es que los métodos no estáticos requieren que nosotros creemos objetos de la clase pero en este caso objetos de tipo persona en cambio los métodos estáticos no necesitamos crear objetos se los voy a demostrar ahorita voy a crear un método no estático empieza con static va a ser el tipo void tipo de retorno quiere decir que no va a devolver ningún valor y le voy a llamar saludo este método nos va a solamente a mostrar en pantalla lo siguiente usted es la persona número contador no he declarado esa variable la voy a declarar aquí y va a ser static in contador y le voy a dar un valor inicial de 0 y ahorita voy a explicar por qué aquí cada vez que nosotros mandemos llamar al método estático saludo este contador se va a incrementar de 1 en 1 inicialmente leí el valor de 0 y cuando yo mande llamar a este método el contador se va a incrementar 1 si yo mando llamar a este método 20 veces el contador se va a incrementar hasta 20 bueno este es el método lo voy a poner aquí en un comentario método estático y es fácil de reconocerlo dice static ahora voy a crear un método no estático este método como no es estático va a requerir objetos que creemos objetos de tipo persona a este método solamente le vamos a poner el tipo de dato por ejemplo que va a retornar que es voy no va a devolver ningún valor y el nombre le voy a llamar saludo 2 este método no es estático requiere que creemos objetos de la clase que clase cual clase persona este método lo único que nos va a mostrar es el siguiente mensaje bien bienvenido y concatenamos el nombre es decir vemos aquí que este método depende del atributo del objeto por lo tanto no puede ser estático cuando un método es estático no depende del objeto hay que recordar bien eso y ahorita que mande llamar a estos métodos les voy a explicar bien lo del contador ya creé el método estático y el método no estático ahora nos vamos a la clase principal en la clase principal lo que vamos a hacer es primeramente mandar a llamar al método no estático y lo hago al método estático si nosotros en el método estático perdón en el método no estático mandamos referenciamos el nombre y la edad nos va a lanzar un error porque necesitamos un objeto en el método no estático en el método no estático por ejemplo este es el método no estático voy a crear un objeto de tipo persona es decir como va a ser tipo persona va a tener dos atributos aquí está va a tener un nombre y una edad es decir vamos a crear personas que tengan un nombre y una edad y a ese ese objeto le voy a llamar como yo quiera le voy a llamar p1 y esta aquí le voy a dar su nombre por ejemplo cuca y su edad 80 es decir estos dos atributos nombre y edad nos los está enviando aquí el constructor llamado persona me envía un nombre y una edad y pues aquí ya le estamos dando el nombre y le estamos dando la edad hemos creado un objeto llamado p1 de tipo persona hemos creado una persona pues luego con ese objeto mandamos a llamar al método no estático recuerden que el método no estático pues requiere objeto y el método no estático se llama saludo2 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 lo estoy llamando mandando a llamar también lo que yo puedo hacer es poner en el método no estático pues el contador también contador más más aquí contador no esto vendría siendo aquí contador más más es decir inicialmente el contador vale cero vale cero y ya cuando llega a esta parte yo mando a llamar al método saludo2 va a valer 1 el contador se incrementa en 1 es decir yo mando a llamar al método saludo2 gracias al objeto que cree y se incrementa el contador ahora voy a mandar a llamar al método saludo el que es estático es este lo voy a mandar a llamar y saben que voy a poner un mensajito aquí para diferenciar método estático voy a poner aquí método estático y otro mensajito acá donde diga método no estático método no estático bueno me voy a la clase principal manda a llamar al método no estático porque requerí de un objeto llamado p1 ahora voy a llamar al método estático no necesito un objeto nada más el nombre de la clase y y el nombre del método que es saludo fíjense en ahora lo que aparece método no estático me dice bienvenido cuca ese método me aparece ese mensaje y luego método estático manda a llamar al método estático no ocupe un objeto y me dice usted es la persona número 1 el contador se incremento como les dije ahorita cuando manda a llamar a este método el estático dice usted es la persona número y me concatena el contador el contador inicialmente estaba en 0 y al llegar aquí ya se incremento en 1 ahora voy a crear otro otro objeto de tipo persona le voy a llamar p2 y le voy a dar un nombre y una edad un nombre y una edad le voy a dar emiliana y le voy a dar la edad de 40 una vez esto con ese objeto que cree voy a llamar al método no estático que es saludo 2 y sin necesitar un método perdón sin necesitar un objeto es decir aquí con el objeto que cree manda a llamar al método no estático ahora sin necesitar un objeto voy a mandar a llamar al método saludo solamente con el nombre de la clase y el nombre del método ahora observen método no estático me aparece bienvenido cuca luego mando a llamar al método estático y me dice usted es la persona número 1 luego mando a llamar al método no estático es decir al saludo 2 y me dice bienvenido Emiliana y luego mando a llamar al método estático y me dice usted es la persona número 2 es decir se va incrementando el a ver aquí se alcanza se alcanza a ver ahora aquí método no estático este es el método no estático lo manda a llamar gracias a un objeto aquí está y luego dice ese método saludo 2 contiene el mensaje bienvenido cuca bienvenida mejor dicho y luego mando a llamar al método saludo ese no necesito un objeto el método saludo dice usted es la persona número y me concatena el valor de contador que se va a incrementar a 1 luego creo otro objeto para mandar a llamar al método saludo 2 y ese método saludo 2 contiene el mensaje bienvenido Emiliana es decir por el parámetro este que le di el nombre de Emiliana y luego mando a llamar al método estático de nuevo aquí y dice usted es la persona número 2 incrementa el contador y esta es la diferencia entre un método estático y un método no estático y así yo puedo mandar a llamar un